¡Hola que tal gente! Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo trayendo como va a llegar la nueva skin legendaria del evento del día de Buya, también la arma evolutiva y vamos a hablar de la incubadora 3 en 1 y entre otras novedades que son posibles a llegar para esta nueva semana o ya sea para próximas semanas. ¡Muy sencillo gente! ¡Muy sencillo! Iniciamos este épico video de novedades, vamos a hablar de este evento pues de las mascotas, actualmente tenemos este minijuego que estamos viendo en pantalla que se parece muchísimo a Fall Guys puede que próximamente pues esto del evento pues saquen esto que estamos viendo en pantalla, pues saquen este evento bueno, de este minijuego saquen este evento que estamos viendo en pantalla para poder conseguir un cubo totalmente gratis y bueno, varias cosas más. Pero bueno gente, también hablemos, hablemos de la nueva actualización, de la mini actualización que va a estar llegando próximamente entre estos días del mes de noviembre pues claramente va a tratar del evento del día de Buya y bueno, así se va a ver el Free Fire Max o el Free Fire normal la verdad que está muy buena su animación, creo que va a ser el Free Fire normal que se va a estar viendo con esta animación cuando entres por primera vez al juego salen estos diferentes personajes, la verdad que está muy bueno claramente que cuando entres al lobby pues del juego se va a estar viendo de esta manera que estamos viendo en pantalla también tiene un buen lobby, me gustó su diseño creo que el del Free Fire Max ya no va a cambiar, ya está determinado pues para el evento del día de Buya y bueno, nomás el que va a estar cambiando es el del pues del juego normal no sé cómo llamarlo, del Free Fire normal y bueno, así se va a estar viendo el lobby de este juego cuando llegue el evento del día de Buya dime tú en los comentarios, qué te parece el lobby a mí me gusta, me agrada, me encanta como se mira con ese detalle de polo que está cayendo la verdad que se ve buenardo, pero bueno gente, vamos a hablar de otras novedades que son posibles de llegar para esta próxima nueva agenda semanal o ya sea para próximas semanas y bueno, puede que esté regresando este paquete de skin que estamos viendo en pantalla que llegue pues en el evento de Torre de Tokens como estamos viendo, también posible, posible regreso pues de los puños de hielo si es que arena quiere regresar este skin bueno, lo más lógico es que también regrese los puños de hielo que estamos viendo en pantalla ya sabes que el skin lo vas a poder conseguir con 5 Tokens los Tokens los consigues dando giros pues hay un premio, dos premios, tres premios, cuatro premios y hasta el 5 premios el 5 es el premio mayor, el token número 5 y los puños te los puedes sacar dando giros pero bueno gente, también en esta región estuvo llegando este paquete de skin algo interesante, ¿por qué interesante? porque la verdad está muy bueno también interesante porque llegó junto con su pareja ojalá que aproximadamente ya para esta nueva semana esté llegando para nuestra región aquí estamos viendo sus diferentes partes la gorra, lo que la gorra, se ve buena arda me gustaría para combinar unos outfits insanotes como bien te comento, este skin también estuvo llegando no sé loco, como que tengo un recuerdo que este skin ya llegó para nuestra región pero no sé exactamente si ya llegó dime tú en los comentarios, corrígeme si ya llegó este paquete de skin pero siento que no, ¿verdad? pero les digo, tiene un diseño también muy muy buenardo ojalá que ya esté llegando próximamente para este mes de noviembre claramente, posiblemente esté llegando en el evento de ruleta mágica lo que estamos viendo en pantalla es un skin, la verdad que muy bueno bueno gente, ahora sí, hablemos de este paquete de skin el paquete de skin legendario del día de Buya este skin que puedes cambiar su color la verdad que está muy bueno yo tengo el skin cobra y uff, está buenardo tengo dudas y voy a sacarme este pero bueno, este skin va a estar llegando aproximadamente ya para este mes de noviembre entre estos días que va a estar llegando un elemento de torre de tokens ya sabes, en el token número 5 vas a conseguir el paquete de skin también van a estar llegando como premio secundario pues unos puños esta UMP evolutiva gente también ya va a llegar entre estos días del mes de noviembre es una arma evolutiva que pues es UMP y en esta ocasión sí tiene emote así que se va a terminar costando diamantes no va a ser nada gratis esta arma porque si tiene todos los niveles va a ser pues de compra ya tu sal y bueno, aquí estamos viendo sus diferentes niveles hasta que se desbloquea el emote y los atributos y bueno, va a llegar en el evento de ruleta mágica como lógico y siempre llegan las armas evolutivas también gente, hablemos, hablemos de otras skins que van a estar llegando entre lo más lógico y lo más seguro que la skin de mujer que vemos en pantalla la van a estar regalando por el evento del día de Buya siempre termina regalándola de mujer y bueno, puede, puede que Garena regale también la de hombre como en esta ocasión del evento de Halloween regalaron la skin de hombre ojalá que también para este evento del día de Buya regalen la de hombre y la de mujer la verdad que estuviera muy bueno no nos quejaríamos Garena pero ya sabes que Garena no nos quiere lo más lógico es que regale la de mujer pero bueno gente, así es como van a llegar los diferentes objetos y bueno, vimos varias novedades que son posibles llegar para esta nueva semana o ya sea para próximas semanas nos vemos para el siguiente video bye 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 Gracias por ver el video.